Hola que tal te saluda a tu amigo Oscar Venegas bienvenido a mi canal capacitación digital en este vídeo de lo esencial de Excel te mostraré cómo utilizar las opciones de ordenamiento que tiene el programa de Excel para poder ordenar ascendentemente o descendentemente los datos que tengamos en nuestras hojas de cálculo para poder ordenar la forma más sencilla de hacerlo es ubicar la celda activa en alguna de las celdas del campo que queremos usar para el ordenamiento del listado si ubico aquí la celda activa que para ello basta con ubicarla en cualquiera de sus celdas de esta columna y luego en la cinta inicio en el grupo edición encontraremos el botón ordenar y filtrar estos dos órdenes es ascendente y descendente entonces voy a usar ordenar de a a z y enseguida todos los registros de este listado se reordenan de manera tal que el criterio de ordenación sea mediante el campo área de estudio bueno no es necesario hacer una selección para crear un ordenamiento si en algún momento lo hacemos de esta forma y pretendemos ordenar nuestro listado con una selección de celdas estará advirtiéndonos que si continuamos con este ordenamiento se afectará únicamente a los datos de esta selección así que si quisiéramos ordenar todo el listado no hay que hacer una selección de datos sólo basta con ubicar la celda activa en la celda del campo que deseamos tomar para el ordenamiento de la lista si deseamos realizar el ordenamiento de la lista tomando dos o más campos como criterios de ordenamiento entonces será necesario utilizar el comando orden personalizado que encontramos aquí en el botón ordenar y filtrar estos comandos también se encuentran en la cinta datos en el caso de que deseamos utilizar más de un campo para el ordenamiento tenemos que utilizar orden personalizado en este cuadro de diálogo vamos a elegir el orden que deseamos utilizar por ejemplo voy a tomar área de estudio como primer criterio de ordenamiento luego voy a tomar el botón agregar nivel para poder seleccionar un segundo campo de ordenamiento de aquí ahora voy a tomarlo por ejemplo por participantes el orden de ordenamiento para área de estudio es de la a la zeta es un orden ascendente y en el caso de participantes de menor a mayor aquí lo voy a cambiar quiero que nos muestre por área de estudio y además que considere el número de participantes de mayor a menor al aceptar tenemos este orden notamos que todo este grupo de registros son los primeros dado que el área de estudio es asesor de imagen y además observamos también que en este caso el primer registro su número de participantes es 39 y el último de este grupo de asesor de imagen el número de participantes es 25 espero que te haya gustado este vídeo no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en el siguiente